Mujer Trabajadora Junto a otras mujeres intentamos aportar nuestra visión de género en un ámbito mayormente masculino. Que cada mujer salga sin miedo a las calles. Impulsar o generar, transformar, sensibilidad, empatía. Mi rol en la educación es llevar arte libre y gratuito a todos los barrios de nuestra ciudad. Me definiría como una mujer trabajadora responsable y aportando al arte y a la cultura desde el lugar que me toca. Lo que significa para mí el 8 de marzo es una oportunidad para hacer escuchar nuestra voz como mujeres. Me defino con una necesidad vital de hacer arte, de compartirlo desde lo personal y lo colectivo para generar cambios. Quiero saludar a las que luchan incansablemente para cambiar sus vidas. El 8 de marzo quiero saludar a todas las mujeres que luchan por la igualdad de derechos, por el arte y la cultura. Hoy por hoy veo que se abren las puertas para las mujeres en un campo que la mayoría tiene hombres. El 8 de marzo quiero realizar la lucha de las mujeres, la voluntad en el trabajo, la voluntad en el alivado. Somos las mujeres del centro de producción. En un área donde históricamente predominaban los hombres, hoy somos muchas mujeres que trabajamos allí. Aportando a la comunicación de la universidad una perspectiva de género. Intento en mi rol como educadora transmitir el pensamiento de arte como política y como herramienta de lucha y oportunidad de resistencia. Se va a caer. Es buscar la creatividad en los lugares menos pensados. Al ser parte de este espacio creemos que podemos contribuir a un cambio que se necesita de la institución y de una deuda pendiente con todas las mujeres. ¡Suscríbete al canal!